Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, si a aquel hogar celestial. Habrá gozo en el hogar, dicha sí en el hogar, dicha el hogar celestial, celestial. Oh, y señor, y señor, y que me alcanza al mal en el hogar, oh, aleluya. Ven, ven, ven a la luz, ven, ven, ven a la cara. Ven, 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 ven Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, si aquel hogar, celestial, celestial, yo voy a dejar mis cargados, jamás yo sufriré, jamás yo sufriré, libre seré de cargados, jamás yo sufriré, ya no habrá más olor. No, 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 no.